Muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo a uno de los videos de la Zona Gamer Videos sobre videojuegos que me gustan No son videojuegos que están de moda O que son tendencia ahora en este momento en streaming o YouTube O cualquiera de estas cosas de las plataformas de videojuegos No, son algunos videojuegos que tengo por jugar Y pues que tengo pendientes y que estoy por jugar Este es Tomb Raider Y estoy utilizando un parche, un new patch Este no es Para hacerle unos detalles divertidos A Lara, escucha, he visto el accidente desde aquí Tienes que estar cerca de mi posición Cada vez voy a aplicar un parche diferente O voy a variar Y pues vamos a terminar esa campana Para pues darle paso a otro juego si tengo pendientes Ok No voy a apuntar Algo que no me gusta de este Tomb Raider Letrair Y es que literalmente Es muy fácil acabar con los sonidoes ¿Qué es para rechar este cordón? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tránsito! En fin, sí, es algo que casi no me gusta, es que literalmente es muy fácil acabar con ¡Ah no se despegue esto! ¿Qué? ¿No hay en río? No hay en río. No hay... No hay... ¿Se está? ¡No hay... ¡Tú! Sí, es muy fácil de acabar con los enemigos, probablemente es una cuestión de disparar y ya, y ya está, como cualquier shooter o incluso sea más fácil, lo cual no es que me molesta, de hecho hace las cosas que fluyen de buena manera, no solo que, no sé, le quita como un poquito de dificultad el saber. Algo que sí me gusta de Tomb Raider, es que es muy amplio, hay muchos ítems secundarios que puedes recoger, hay muchas cosas que puedes hacer, puedes personalizar tus armas, puedes mejorar, y hay lugares escondidos donde hay objetos que complementan la historia del videojuego, eso me parece muy genial, muy genial porque no solo es lo que estamos, la historia principal, sino hay cosas más allá, aquí le invitan a uno a que investigue, a que encuentre, esta vista de águila o algo así, precisamente nos invita a ese momento, ve, es el refrán que es el refrán, no sé si físicamente es muy fácil hacerlo de esa manera que simplemente te lo corta, pero pues, es más emocionante esa mañana. Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta, salió de la nada. Es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí y rojo. Bueno, los oposionaremos. Mayday, al habla el copiloto ayer sobre la aeronave N-177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo, que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. No. Su señal está ahí. Tenemos que dotarnos de los nuestros. Hay que reabrucarse. No puede ser esa. No puedo dejarlo solo, tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No, conoces las pérdidas. Los beneficios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Rob. Sí, tío. Pues sí, tío. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a dejar ahí morir? Tampoco. Tampoco, sí. A ver. Además, está cerca. Creo. Esa sensación de que... Esa es la razón de que oprimes el botón y por lo que la cagaste, pero no. ¿Y eso qué es? Pues ya lo gire, pero no veo nada. ¿Qué debería haber acá? En fin. Vamos, espérate. A veces es tan... tan frustrante disparar a flecha y... Esa es una flecha nueva, sobre todo. Bueno, no siempre funciona, por lo que vemos. Uy. No. 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 ¿Hay alguien ahí, Rob? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido un grupo de hombres a una... ciudad. Este lugar es de locos, Rob. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale. Intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. No entiendo. Eso es lo que está sonando en la radio, pero... No, no. No sé. Hace rato que no lo puedo ni siquiera. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué? No entiendo. Pues supone que... Este tipo está de este lado, pero ¿por qué ahí camino hacia abajo? Bueno, vamos a seguir el rumbo. Ah, ahí está la señal. Ay, Dios. Vamos a colocar el ardesí para que no le vean sus partecitas. Así. Ah, ese sí. Ahí está. Sube, sube. Sube. Ahí caramos. Entonces... ¿Cómo subo? A ver. Eh... Eh... Se supone que puedo subir por acá. No. 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 Claro que sé más que disparar Lo que no sé es cómo subir esto Ah, ya Qué puto Calma, qué poca Cálmate por favor 3 de 10 estatas e ilumina Es lo que les decía, ¿no? Este tema de las misiones opcionales Es siempre interesante Y bueno ¿Hacia dónde me tiré? Ok Hacia ahí no era, pero pues baje Y escribir ¿Qué es eso? Un Pasha Quieto ahí Quiero ser amante Jeje Ah, no Ah, sí se me dio Ah, sí se me dio Vamos Uy No, ahora sí ¿O no? Jeje Esta es una nueva manera de hacer las cosas en esta Un momento Un momento Pero yo Ah, no, sí Creo que es por acá Claro, agárrate algo Ok Por ahí no era Bien Bien ¿Y si seguimos estos símbolos? Y hasta ahí llegó el factor sorpresa Tumba secreta cerca Es lo que les decía Vamos a hacer una tumba secreta Sí, pues vamos Trataremos de hacerlo más pronto Lo más rápido y ágil Bien Que nuestros deditos Gameth Y nuestra astucia nos permitan Una modificación para el orco Que genial Bueno, por acá Seguimos avanzando, niña Seguimos avanzando, niña Ah Arco recurvado, modificación de arma improvisada Ajá Habilidades Levantadora de pesa Levantadora de pesa Levantadora de pesa Aumento la cadencia de tiro Aumento la cadencia de tiro Sí ¿Por qué no? Se usa mucho el arco Más que los pistoles No, 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 no Esto formaba parte de Yamatai antiguamente No, no, no Qué culo es esta manchera Qué culo es esta manchera A ver Creo que eso tengo que hacerlo En tiempo correcto Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Tú Un hombre Lo Un hombre El aire ha habido entendido la primera Esto me recuerda tanto a Príncipe de Perse Precioso, formaría parte de un complejo más grande Un punto de habilidad Y una pieza para la pistola Súper bien Un punto de habilidad Listo, vamos a ver Ups Un punto de habilidad Un punto de habilidad Algo que no me cuadra ese juego es ¿Por qué las velas tan tan conservadas y tan largas? Velas para que ya fueran derretidas Es que no las utilizo Detalles Detalles que a veces sirven de utilidad Para... Eh... Pues... Este mapa yo casi nunca lo utilizo No Es que este mapa es... Es... En el caso en el que uno quiera completar el juego al 100% recogiendo todas las reliquias Pues... Pues... En ese caso si parcio Ahí si... Ahí si llegamos al E.P. No hay ni caso No hay ni caso No hay ni caso Ay Dios Vean que puedo saltarlos de acá, ¿sínto? Uff Súper, súper Oh ¿Cuántas llevo estas? Cinco y diez Ah El sol... Este... Ha llegado el momento de abandonar esta isla maldita Ya he visto suficiente de Yamatai No soy capaz de explicar el poder que posee la reina del sol Pero tengo claro que no es de este mundo Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento Me parece muy chévere la historia Me parece muy chévere la historia Como se desarrolla Tengo que llegar hasta aquí Me parece que... Una isla con... Este tipo de mitologías y cosas Me parece muy chévere la tierra Ingeniero que lo que hace muy chévere la tierra Vamos a entrar en el momento de tensión Llevo el salvador a ver ¿Para qué sirve encenderlo? No sé, pero lo quiero hacer Porque quiero... No me gusta nada como suena eso No te preocupes, seguro que está haciendo el turismo Mientes muy mal, Alex Tened mucho cuidado ahí dentro Buena suerte Muy bien Llevo el salvador a ver Gracias por ver el video.